hola mi gente linda un saludo para cada uno de ustedes quiero por medio de este corto vídeo anunciarles que quiero hacerles un sorteo de 500 dólares para eso se tiene que ir acá y seguirme acá miren en esta página de facebook yo soy willy este es el perfil y también tiene que ir a mi canal de youtube las obras de yo soy willy que está acá veanlo ese es el perfil así que lo que usted tiene que hacer es ir a facebook darle a seguir a la página y estar al tanto de cada publicación que yo haga igual en youtube porque ese sorteo lo voy a estar haciendo el día 22 de diciembre de este año 2024 así que pendientes mi gente porque usted puede ganarse esos 500 dólares así que vayan y síganme en esta página de facebook yo soy willy y en esta página de youtube las obras de yo soy willy saluditos mi gente miren 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 hasta la banda doña juanchita a la hora que uno pase está haciendo algo acá iniciamos con un nuevo vídeo y le traemos un gran regalo a doña juanchita ya ni se ha dado cuenta que acá estamos así que ustedes familia continúe viendo porque nosotros vamos a entregarle a doña juanchita lo que le trae ahorita viene por ahí charlita la gente ya está bajando las cosas que pareció que ya fueron las 4 familia disculpenos porque hubieron unos atrasos por esa razón no había podido encerrar la puerta la ventana y por esa razón no se había podido traer verdad ciertas cosas que hay que comprar acá para el partito de los chicas pero ahí nos notificaron de que ya estaban las puertas ya estaban las ventanas así que dijimos vamos a ir pero de una vez vamos a llevarle un regalo porque ya lo van a ver yo creo que cuando miren eso que está ahí ya saben que es claro claro solo con solo o dependiendo la portada que esté en el video también pero antes que este video continúe queremos hacerlo antes de continuar con este hermoso video queremos anunciarles comentarles e invitarles a cada uno de ustedes a que estén pendientes si usted aún no se ha suscrito al canal las obras de yo soy Viri vaya suscribirse familia porque gracias a dios estamos muy en lo personal estoy muy emocionada como equipo de trabajo estamos muy emocionados mi familia también está muy emocionada porque este 28 de octubre pues ya se va a iniciar con la construcción entonces de la manera y como usted puede apoyarnos es viendo nuestros videos pero sus videos se van a estar subiendo en el canal las obras de yo soy Willy ahí creo que también se van a estar haciendo algunos sorteos entonces usted ahí pendiente familia les agradecemos gracias por el cariño pero el aprecio dice que muchas personas se unen a esta felicidad y a esta emoción buenas tardes hola ñajonchita que le diga lavando lavando trapos vino el agua no hay agua no hay agua es lo que quede el agua y ya justo otro día viene ah si también están como las de noche vienen ah en las marcas de toda la noche vienen por acá aparte del sector sí miren pero por lo menos vienen todos los días sí vienen todos los días gracias a dios porque mire que allá nosotros visitamos unos sectores que llega cada dos o cada tres días es más complicado está feliz porque ya le vinieron a instalar la puerta sí todo bien bonito le gusta sí está bonita le gusta permiso voy a cerrar esta ventana para que Mercy mira el enfoque y yo voy a cerrarla pero voy a ver ah ella tiene sus llaves claro ella tiene sus llaves ella tiene sus llaves claro ella tiene sus llaves y el bonito esa es la pared que dicen las personas que está bien sucia y es porque había mucha tierra cuando llovió pues entonces se hizo así se untó así pero y si se lava mmm queda siempre manchada queda siempre manchada hay como de jerecal o se volvió a cambiar de color porque en la casa existía como colorcito amarillo sí pero me estaban también comentando y me dio una sugerencia una persona que colaboró también para este proyecto que sembráramos aquí flores ajá flores para que de esa manera se le diera otra vista más bonita y lograra pues como tapar vamos a decir que se le hiciera carne y se le sembraran me hice al bajaco cualquier cosita por acá y buena idea creo que la vamos a tomar en cuenta poco a poco ahí más adelante mi gente porque ajá pero solo es esta área ustedes que si dieron la continuidad de los videos saben que estaba como así ahí está la llave gracias ¿puede abrir usted? no ah todavía no venga porque usted tiene que aprender porque como este es su cuarto son sus llaves me la vamos a abrir venga 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 las dos llaves funcionan oye cuando usted le da para acá está echando llave pero cuando le da para allá para el lado de la ventana está sacando más lento meta la llave ajá ahora le da para allá muy bien déle más pues déle más para allá déle ella misma le va a soltar déle otra déle otra otra llave justa ah ya vio va que está fácil Y cuando usted venga y cierra, por ejemplo va a salir, viene y empieza a darle tres vueltas para acá Porque ahí está echando doble llave para que le quede más segura su puerta Le da para acá, dos, ajá, dos le da y luego la saca, miren Y luego cuando ya venga usted vuelve a meter la llave Una, dos, y en la siguiente le abre Cierra la ventana Miren mi gente, está bien bonita la ventana, está muy chula, muy bonita y queda bien segura Ajá, miren que buen pasador tiene Venga acá, cierra usted acá el pasador Ah, miren, ay Dios, qué le va a meter esa ventana Bueno, se va a querer Y qué bonito porque a la hora de abrir las dos ventanas, tiene gran iluminación el pasador Ajá Muy bien, abrita Ajá, lo que usted puede hacer con las dos manos, miren, empuja la ventana y con la otra le echa pasador Ah, sí Está todo muy bonita Sí Uy, está bien Todo está bien, precioso Y como les mencionamos, nos estupamos con ustedes y pues la persona también está un poco apenada, ¿verdad? Porque este retraso pues no estaba en sus claves y en muchas situaciones Gracias a Dios, ya acá está todo, todo instalado Y una vez le trajo el vidrio, un sencillito de arriba Ah, miren acá también, si ustedes quieren, quieren abrir acá el vidrio de la puerta, también se puede en una noche Ah, se puede, ¿verdad? Ajá, se puede Mira, está bien bonita Sí Aquí atrás Está bien bonito, todo, 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 todo está bien precioso Así que pues, ahorita lo que vamos a hacer pues es continuar, ¿verdad? Exactamente Así que yo voy a cortar, miren, para ayudarle a Carlita O no quiere que ¿A ustedes ya ven un poco ahí en la... Ajá, ya vieron, miren, allá ve Que es lo que viene, miren, miren, miren Es una cama, una cama, cama, cama Así que vamos a continuar ¿A dónde, a dónde quiere que la colocamos? Ahí ¿Aquí? Ajá Aquí se la vamos a colocar, ajá Que quede la cabeza para ahí Ajá Amba Voy a jalar esto para acá Para que pues, coloque Carlita ya la... Ahí está, gracias Ahí está, gracias Ay, por aquí está Ay, mi doña, miren chica Gracias por tenerlo, paciencia y esperanza Y acá le mandaron su hermosa cama ¿No te la quiere? Ahí Allá dice que quede la cabecera, las almohadas que queden para donde está la ventana ¿Para donde está la ventana? Sí Ahí está, ya se mueve Cuidado ahí, doña chica Ahí ya, ahí ya está Ahí ya está, ahí ya está Y lo que está haciendo el reloj Y así maneja Las quemas ¿Vete las patas? Que no puede Ajá Ahorita viene ahí Carlita vigente para colocar las patas a la cama Y pues de esa manera dejársela ahí a doña Jonchita bien preciosa. Sí. Ni se va a querer levantar, doña Jonchita. No, no. Usted ahí viene, cierra su puerta. Ahorita que va a estar haciendo frito. Cierra sus ventanas y no hay quien no se molestan. No. Así le digo yo, que ahorita lo que puedo... Hoy duerme aquí, le digo yo, ni se va a querer levantar. Ajá. Cálida. Todos la vean bonita. Ajá, bien preciosa. La verdad que todos nos vemos emocionados también. Y quien nos vio enfocándola y diciendo... Que si nos ayudaba. Y se fue directo, que queríamos llegar a sus corazones. Y va a pedirle a más de vez. Y estamos casi... Y esos son los últimos detalles. Así es. Y pues lo de la cama, mi gente. Ustedes saben que esto viene, pues, con lo que se reunió para lo del proyecto, ¿verdad? Ajá. Y va a lo vender exacto. Siempre tratamos de mencionar, por ejemplo, las cosas que le trajimos de la cocina a doña Joncha. Se las mandaron directamente. Directamente. Ajá, directamente. Por eso nosotros ahí mencionamos. Por ejemplo, ya ahorita esto, lo que es solo la cama, solo la cama, si eso está, es, eh... Lo estamos comprando el dinero que se reunió para el proyecto. Ajá. Poco a poco. Miren lo que es la cocina, ya está lista, porque ya tiene todo, prácticamente. Ajá. Gracias a Dios y gracias a... A por el de cada uno. Ay, Dios. ¿Ha estado cocinando el estufo o no, Joncha? Sí. Sí. ¿Qué rápido va? Ajá. ¿Va a asustar el juego para hacer café? Solo pone ahí su ollita con agua. Y ya está. Y ya está. Y ya está cajita. Ajá. ¿Algo de que ponen arena? ¿Para que sí? No, pero... Carga. ¿Ahora es más fácil para ir al poder cocinar? Ah, sí. Sí, porque antes le preocupaba el que no hubiera leña, ¿va mejor? Ah, bien. Sí, sí. Pero espero que con chamellas había en los barrancos. Sí, ya. Todo cuando se juntaba con leña verde. Verde, eso se ve. Y ahora bien fácil, doña Jonchita. No, no. Hiciendo el estufito y ya está. Ajá. ¿Y ya usó el comalito o no? Todavía no. No, todavía no. Todavía no. No. Porque cuando tiene, va a comprar sus tortitas. Ajá. Ayer la vi que iba bien guapa. Ajá. Ay, me compro tortito. Qué pobre. Allá estaba yo. Me quedé comprando los precios. Allá iba bien guapa. Allá va doña Jonchita. Dije yo, va bien guapa. Ay, me quedé para apagar el agua yo. Ajá, la vi. Es un zapatío bien combinado. Esa era que chula. Ay. Me perdí yo de ver a doña Jonchita. Me perdí de verla yo, doña Jonchita. ¿Vas? ¿Ese no andaba bien? No, andaba traiendo verduras. La pobre. Y ese yo me quedé comprando las precios. Ajá. Cargamos amper. Ajá. Porque nosotros no teníamos que quiera comer, ¿verdad? Ajá. Es verdad. Es verdad. Por eso no, eh... Si nosotros queremos estar felices, vamos a comer. Ajá. Sí. Acá va. Quédala mejor. Ven. Ahí está. Cuidado, señor. Quédala al gol, tío. Sí, es bonita. Está bien preciosa la cama. ¿Usted quiere que las almohadas le queden para dormir para acá? Ahí sus deseos son órganos para usar La verdad no le va a quedar por ahí Porque aquí hay aquí bajadón ahí ¿Será? Sí Queda bajadón Estás así para arriba Ahí me gusta Ahí por ejemplo se la vamos a dejar así Pero usted tiene que se sentir cómodo A la próxima vez nos puede decir Así nosotros venimos el rato Vamos para allá para que usted quede durmiendo para acá Así va ¿Le quita el aire a la cama? Sí No, ahí usted dígame ¿Me dice si se quita? Para ponerle su cubre de cama Pero a ver que está linda porque acá hace mucho calor Así es Así es Hay padres que nos dicen Déjenle el nylon porque se orina Ay perdón mi gente Acá le estoy ayudando yo a Carlita Tengo que estar careful de hacer Creo que hay Drummons Así es ¿Tengo que estarla con la cocina? ¿Tengo que estar aquí? ¿Tengo que estar en la cocina aquí? ¿Tengo que estar en la cocina? y ahora con estos soles que está haciendo se seca rápido se seca rapidito con el aire con el sol y si llueve se vuelve a mojar la leña y pues le cuesta bien dormidita va a estar ahí es que usted me trajeron una cama bien suave ahora lo que es lo que vamos a mostrar ahorita las almohadas y todo lo demás viene parte de la familia así es ahorita pues carlita le va a decir y le va a mostrar lo que viene a mí de mi gente viene ropa de cama bien bonita viene bien bonito me hago para acá porque ahí se escucha mucho la música acá no ahí pues va a iniciar carlita dos mil años tarde es un color rojo ay si está bien bonito acá está la puse de un que ya se ha hecho una moto tres piezas este es imperial imperiales este es imperiales ay mi gente linda queremos disculparlo para la marcia así es miren mi gente hoy fuimos a comprar y como pues ustedes saben verdad nosotros pues nos dividimos ahí las tareas yo me fui a comprar las sábanas carlita se quedó comprando otras cosas y pues cuando llegué pedí sábanas matrimonial y en esa me dieron imperial que es para cama pequeña pero lo que vamos a hacer ahora es vamos a arreglar la cama doña jonchita con las otras que trajimos ahí y vamos a ir a devolver esto sí nos disculpamos con el equipo de trabajo porque muchas veces verdad vamos a la carrera y pues no lo revisamos verdad hasta ahorita estamos verificando que ahí dicen imperial y pues esto no es imperial sino que es como ustedes pueden ver matrimonial entonces este vamos a colocar acá digo en la mera está lindo miren como les explicamos en otro video pues ustedes van a ver miren yo jonchita a la próxima vez le vamos a traer el juego que teníamos que traer porque acá nos donde compramos no nos dieron lo correcto sino que nos dieron para una cama más pequeña entonces eso no le queda es para grandes y amarillas exacto entonces a la próxima vez le vamos a traer todo el juego de sábana lo vamos a hacer por lo tanto esto sí miren acá le trajimos lo que es una una sábana me da cuenta le pongo esta el ponchito bueno miren es una sábana siempre de las que llevamos a los a los demás casos verdad y un ponchito también así es le dice doña jonchita pues le quiere cambiar de sábanas pues lo puede hacer todo a la disposición así es y pues nos disfrutamos familia porque a veces pues no nos damos cuenta verdad exactamente pero de igual manera ahí donde donde siempre compramos miente eso son bien conocidos cualquiera y situaciones siempre dispuestos ay que chula está esa entonces quedamos al pendiente con todo el juego de sábana está bien bonito ese color miren miren tus rositas bien chulas qué bonita se mira sí mira bien preciosa pero como ustedes saben pues seguimos al pendiente con los demás exactamente eso se lo vamos a traer en el siguiente en el siguiente video mira acá está lo que es la la sábana para que ella se pate y nos quedamos también miren acá la sábana trae su diseño pero nos gusta meterlas en sobrefondas pues para que lo seguen pero miren acá ella se va a traer su diseño miren así qué bonitas están bien bonitas están bien bonitas miren quedó bien bonito como le decimos a ella Jonchita pues hoy que ya tiene su cama acá pues acá puede descansar quedamos a la espera de esto y nosotros vamos a ir a devolverlo y a la próxima vez pues le vamos a arreglar la vez de su cama y le vamos a colocar comunicamos y todo luego eso va a acabar así así es pero hubiera dejado la bolsita para echar eso para eso para ir a cambiarlo esa y pues ahí poco a poco le vamos a estar trayendo ahí que es las cositas que tenemos que comprarle para su cuarto pero aquí el cuarto ya es suyo usted puede irse instalando si usted quiere poner a calma algo usted es todo suyo usted sabe cómo se instala acá si usted dice yo acá quiero pero como le digo parte de algunas cosas que traerle para su cuarto si usted quiere nos venimos para acá un saludo ya ve así es a mí la verdad que nos estuvimos muy pero muy contentos la verdad nos estuvimos contentos de 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 ya casi estar finalizando miren para acá de casi ya pues estar finalizando verdad hoy pues el objetivo fue venir a a dejarlo a dejar la cama pero sobre todo enfocarles a ustedes lo que fue las ventanas cómo quedó la puerta todo eso pues eso va incluido verdad en lo que es el el presupuesto del proyecto entonces y de paso pues queríamos ahí traerle la camita a doña joshita que miren que te aprovechar porque a nosotros nos cuesta mucho por lo de la cuestión de la cama porque no cualquier tuc tuc nos la trae le voy a decir verdad hay dueños de los youtube que no les permite entonces hoy era solamente hoy podíamos y pues aprovechamos a traerla pero nos disculpamos como le mencionamos pues por esa razón verdad porque acá no podemos decir vamos a ir rápido porque estamos un poco aisladas del área de igualán y tenemos que ir a grabar otro caso más adelante pero primeramente yo hasta el próximo video ustedes van a ver ahí que le vamos a agradecer a la jochita su juego de sábanas sus sobrefundas también la verdad que agradecemos infinitamente a cada uno de ustedes muchas gracias por apoyarnos gracias por ser parte de esta maravillosa misión y por acá voy a leer algo lo que es las almohadas ahorita le pusimos un ponchito quedó otra sábana y está pendiente también lo que les acabo de mencionar eso fue donado por una familia es parte de algunas cosas que ellos me dijeron que comprara pero ahorita pues solamente trajimos esto a la próxima vez vamos a continuar de cumplir sus instrucciones por completo eso viene de parte de la familia Cruz Gutiérrez Nico, Reina y Lupita somos una familia mexicana que radica en San Diego California y me dijo que cuando hiciera entrega que le dijera a doña Jonchita que ellos están muy pero muy orgullosos de su cambio que ahora usted ya platica más me dijo dígale doña Jonchita que la queremos mucho que mi esposa y yo me dijo decimos que la que la admiramos que la admiramos porque poco a poco ha ido ahí dejando el miedo y ahora pues ya sonríe ya habla y eso me dijo nos hace felices también a nosotros así es así que la cama viene de parte de todas las personas que le estuvieron apoyando y lo que es las sábanas y sus almohadas pues viene de parte de la familia Cruz Gutiérrez si te quiero agradecer muchas gracias por lo que me mandaron mi cama por todos los que yo agradezco mucho por esta ayuda que me dieron así y gracias Dios los bendiga así es así familia Dios los bendiga grandemente gracias por haber llegado hasta el final de este video les agradecemos grandemente y antes de despedirnos les decimos que no se les olvide dejar su like sus comentarios y compartir nuestros videos la verdad pues que cada día tratamos de hacer las cosas de la mejor manera y cosas que se nos van de las manos somos seres humanos y aceptamos verdad pero cada día tratamos de hacer las cosas con mucho amor con mucha dedicación y sobre todo pues ponerle corazón a lo que hacemos así que les agradecemos grandemente nos vemos en un próximo video bendiciones familia chao